Aprende Español con OMNOM Más Grande Grande Pequeño Pequeñísimo Brócoli Berenjena Rábano Pimiento Aprender Formas Aprende Español Aprende Español Aprende Español Aprende Español Aprende Español de fiesta círculo donde lo vemos en un caramelo en un reloj cuadrado donde lo vemos en una galleta rebanadas círculo donde lo vemos en una galleta rebanadas tenis golf basquetbol voleibol hasta luego hola om non como te encuentras hoy guau caramelos verdad que los caramelos te hacen súper feliz si te gusta estar feliz aplaudirás oh se están moviendo está saltando eh muy buen salto cuidado por otro lado venga inténtalo otra vez por el otro lado uy venga otra vez pero bueno no te desanimes om non si enfadado estás cuenta del 1 al 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 si te encuentras triste pronto pasará no estés triste om non la esperanza es lo último que se debe de perder mira om non el caramelo al final vas a poder comer tu ansiado caramelo bien hasta la próxima hola om non como estas hoy que pasa oh un juego aprende los 5 sentidos si empecemos wow un dulce oh om non son tus favoritos lo se om non te encantan los dulces juguemos yo saboreo un dulce con mi mano no no con mi mano con mi lengua si bien hecho saboreamos con la lengua y om non lo demostrará es difícil resistirse verdad oh que lindo día para un paseo me mira un arco iris veo un arco iris con mi nariz no así no es veo un arco iris con mi lengua no con mis ojos así es bien hecho vemos con nuestros ojos si oh om non hace manualidades oh pero se acabo el pegamento y om nelly también pero escucha el timbre esta sonando yo escucho el timbre con mi mano no yo escucho el timbre con mi lengua no que tal con mis oidos así es escuchamos con nuestros oidos y om nelly escucho el timbre se acabo la clase que linda fotografía oh una gelatina es azul y se tambalea cuidado om non te encanta la gelatina verdad huele muy bien de que sabor crees que sea yo toco la gelatina con mi nariz no con mis ojos yo no toco con mis ojos yo toco con mi mano no bien hecho a comer om non que la disfrutes oh te pusiste azul como la gelatina no pasa nada om non te queda muy bien uuuh estas en la habitación eso es perfume apuesto a que huele delicioso yo huelo el perfume con mi mano no con mi lengua oh no con mi nariz así es yo huelo el perfume con mi nariz y es delicioso huele a mariposas y flores eso fue divertido om non adios un tiburón uno dos 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 medusas uno dos tres Tres peces espada. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro estrellas de mar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco rayas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Seis cangrejos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Siete. Siete caballitos de mar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Siete. Ocho. Ocho peces dorados. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Siete. Ocho. Nueve. Nueve tortugas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Diez camarones. Diez. 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 Die Uno Una manzana Dos Dos cerezas Tres Tres arándanos Cuatro Cuatro perezas Cinco Cinco peras Seis Seis plátanos Siete Siete sandías Ocho Ocho piñas Nueve Nueve naranjas Diez Diez uvas Aprende el tiempo con Om Nom ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Guau! ¿Qué va a pasar? Creo que va a ser más calor ¡Cuidado Om Nom! ¡Guau! ¡Guau! Verano ¿No hace demasiado calor? Giremos la rueda otra vez y cambiemos el tiempo ¡Aquí vamos! ¡Guau! 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 Creo que va a ser más frío ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh! ¡Gran trabajo! Giremos la rueda otra vez. ¡Guau! ¡En este tiempo las flores florecerán! ¡Es tiempo de primavera! ¡Guau! ¡Sí! ¡Buen trabajo, Nom! ¡Sigue! ¡Guau! ¡Mire las hojas caer! ¡Es otoño! ¡Sí! ¡Ya hemos pasado todas las estaciones! ¡Ahora es un tiempo mágico! ¡Bonito! ¡Guau! ¡Es el tiempo perfecto para una buena siesta! ¡Hasta luego! ¡Hola! ¡Aprendamos los colores secundarios! ¡Este es rojo! ¡Este es azul! ¡Vamos a mezclarlo! ¿Qué color es este? ¡Rojo! ¡Y azul hace morado! ¡Este es amarillo! ¡Y rojo de nuevo! ¡Vamos a mezclarlos! ¡Amarillo y rojo! ¡Hacen naranja! ¡Esto es rojo de nuevo! ¡Y verde! ¡Mézclalos! ¡Mézclalos! ¿Qué color es este? ¡Rojo! ¡Y verde! ¡Hace marrón! ¡Blanco! ¡Y rojo! ¡Vamos a mezclarlos! ¡Vamos a mezclarlos! ¿Qué color es este? ¡Blanco y rojo! ¡Hacen rosa! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Suscríbanse! ¡Suscríbanse! ¡Verán más!